Y pensamos, Insua, el rostro de la vergüenza. Quedó claro que el candidato a reelegirse por la alcaldía de Colima, Héctor Insua, es un farsante que esconde su verdadera cara con una máscara de virtudes como auténtico comediante de teatro popular. Su rostro de vergüenza lo esconde para sentirse más cómodo, imitando la práctica de los pacientes en Tailandia, donde reciben máscaras para ocultar su rostro, de forma que los doctores, que también visten máscaras, no pueden reconocerlas durante la prueba del papanicolao o citología vaginal y así se sienten más cómodas. Su paso por la alcaldía de Colima evidenció su desprecio por los humildes, por las clases populares, por los colimenses y su adicción a los jalisquillos, con quienes gobernó en contra del sentir ciudadano. Pero detrás de esa máscara de virtudes se encuentra el rostro de la vergüenza, que es fiel a su cara, a su vida, se engaña el hombre que miente de manera recurrente y niega su pasado de alcoholismo, robo descarado a sus trabajadores municipales y a instituciones públicas. En el año 2005 chocó en su auto contra un árbol por conducir en estado de ebriedad, lo cual motivó su encarcelamiento. En su carrera etílica en el megapalenque de Villa de Álvarez, Colima, el etílico Insúa apareció cayéndose de borracho, implorando ayuda a los parroquianos que encontraba para llegar a los baños del centro de espectáculos. Como diputado local y después en funciones de alcalde, cometió el delito de robo a la CFE al colocar un diablito para robarse la luz en su domicilio particular por un periodo mayor a cuatro años. Queda demostrado que la máscara que porta el candidato del pan Héctor Insúa debe conocerle el pueblo de Colima y no creer las argucias de un hombre que oculta su verdadero rostro de vergüenza, marcado por el alcohol y el robo. Sí, los colimenses merecen ese tipo enmascarado que pretende comprar la voluntad popular con festivales que endeudan al municipio y lo someten al olvido de sus responsabilidades como alcalde, como prestador de servicios públicos y de seguridad. Este primero de julio se conocerá quién gana, la máscara de virtudes o el rostro de la vergüenza. ¿Y tú qué piensas?